Suscríbete y activá las notificaciones para recibir todos nuestros contenidos en YouTube. Estamos transmitiendo en vivo y en directo por www.tupacmusic.com.ar También podés conectarte a Facebook Live, Twitch, Instagram Live o YouTube. Recibimos tu mensaje al 11 59 11 24 39 o escribinos a info arroba tupacmusic.com.ar Te recordamos que todos los contenidos se suben a Spotify y YouTube. Hola gente, ¿cómo anda? Rompiendo cadenas, martes, pasadita a las 6 de la tarde. Estamos como siempre por Tupac Music, dirección artística, podés tener aire, Omar Cariaga, Blanca López en la producción. Y nuestro saludo siempre para los Cariaga, para Nora, para Gaby y para nuestro maestro, nuestro padre, nuestro abuelo, nuestro amigo, don René Cariaga, que siempre, siempre nos va a acompañar. Con nosotros siempre, siempre, siempre nos va a acompañar. Gracias seguro. Porque está con nosotros ya un músico que, aparte de ser un gran músico, es una de esas personas que... De disfrutar de su música y disfrutar de lo que es como persona, me refiero, nada más y nada menos, a la banda. Y él, Marcelo Pérez Schneider. Marcelo querido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Luis, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la presentación. Qué gusto tenerte. No, el gusto es mío de estar acá con vos y con toda tu audiencia. Y sabes que es un gusto, como te dije antes, de poder conversar con vos y agradecido en nombre de la banda por la invitación. Y además porque, te decía fuera del micrófono, Presto Vivache es una banda que marcó y marca un camino dentro del metal progresivo, pero que yo digo que es mucho más que metal progresivo. A mí me sorprende disco a disco, es muy personal, ¿eh? Me sorprende disco a disco. Bueno, te vuelvo a agradecer, otro agradecimiento más. Y obviamente me alegra que disfrutes la música de Presto, tanto como la disfrutamos nosotros. Como siempre digo, es una banda de aventureros. Yo me considero un aventurero, no sé si músico, pero sí de aventurarme. Y los que estamos por esa línea siempre estamos buscando a ver por dónde no pisaron los otros, ¿viste? Ahora uno ya tiene mayor información para saber por dónde, si se pisó por algún lado, no se pisó. Pero siempre andamos buscando ahí, si hay algún, no sé si un camino, porque estamos dentro ya de un camino que hay pocas. Hay pocas generalmente bandas que van marcando caminos. En este caso hay una banda que todos conocen que es Dream Theater, que uno la puede tomar como referencia de metal progresivo. Yo igual siempre digo que, yo lo escuché mucho antes porque iba a ver a 2112, que fue ya en el año 86, estamos hablando. Sí señor, sí señor. Y bueno. Una banda que está olvidada. Sí, sí, para mí, yo digo particularmente, fuera la que me marcó y la que te puedo asegurar que, que la que me incentivó a meterme en esto de la música, porque yo estudiaba arquitectura antes y cuando los vi a ellos y después a través de ellos me metí en el mundo de metal y todas estas cosas, yo en esa época no tocaba ni nada, así que iba a ver nomás, iba de audiencia, ¿no? De escucha. De escucha iba. Así que bueno, pero estamos en este género por llamarlo, para ubicar lo que es el metal progresivo. El camino que marcan siempre alguna banda, vamos viendo a ver por donde no se ha pisado, ¿no? Y por ahí buscamos de aventurarnos, ¿no? Y esta aventura implica la no repetición, implica perderse, implica inseguridades, seguridades y algo que es clave que es la confianza emotiva. Totalmente. Cuando uno no, cuando uno, por lo menos en el caso de la música de Presto y Base, donde no hay un envase que me va a asegurar lo que yo puedo sentir, y esto no lo digo en forma discriminatoria para nada, porque no es mi estilo en ningún orden, uno va viendo a ver con qué se puede encontrar y qué es lo que, eso que encuentra, qué es lo que uno va queriendo contar en las distintas etapas de su vida, que bueno, que obviamente esto es lo que nos permite el arte, ¿no? Por cuestiones de contar, de preguntar y obviamente de sanar también, ¿no? Totalmente, ahora, yo creo que Presto tiene algo muy particular, que es que cada disco que ha sacado, es un concepto que hay, han siempre reunido un puñado de canciones, pero bajo un concepto, cada disco. Siempre está esa intención, Luis, es perfecta la apreciación. Y lo logran, porque es como que cada tema, desde el primero hasta el último, va encolumnado. Es que sí, esa percepción es acertada en el sentido de que es como yo, uno los va tramando a los discos, ¿no? Sabes que siempre hay una idea de lo que se va a hablar en el disco de antemano, siempre. O sea, se dio por las circunstancias de que yo tenga que componer las letras y que tenga que componer. Entonces, siempre se da toda esta cuestión, ¿no? De que tiene que haber una letra, una idea, en general, ¿no? Ahí siempre, yo digo que siempre cuando ya me está pasando eso, compro un cuaderno, un cuaderno nuevo, y en ese cuaderno uno empieza a escribir letras. Y nacen ahí las nuevas. Y sí, aparte también, ¿viste que dibujo las tapas, las aguas, dibujo también? Entonces, voy dibujando, voy, vamos, vamos, esto es, o sea, eso es, como explico siempre, los procesos de diseño no son lineales, entonces uno va, viene, ¿no? No es como la vida, aquí uno va y, no, esto uno va, vuelve, es como, te vuelvo a repetir, es la aventura, uno va por un lado y dice, uy, acá te chocaste con una pared y tenés que ir para atrás, y a ver por dónde la vas a pasar, y es todo así, entonces, el tema de la aventura también tiene que ver con todas las cosas que uno va encontrando, con todas las cosas que uno va aprendiendo, porque siempre digo lo mismo, yo no soy escritor, escribo las letras, no soy escritor, pero, o sea, me obligo a leer sobre el tema que quiero estar contando, sobre lo que quiero, sobre el dolor que tengo, sobre todo este juego. Sobre el momento, ¿no? Sobre el momento, sí, hay discos que son más coyunturales, como Periferia Vital, hay discos que son, ya no son coyunturales, como Realidades Convenientes, y este, bueno, este tiene más que ver ya con todo el tema, este de, de esta, de esta, ¿cómo se llama? Claro, este es Inmanencia. Inmanencia, este último, acá lo estamos mostrando, que lo podés conseguir en la tienda de Icarus. Sí, Icarus Music, que es como veníamos hablando, sí, W, 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 Icarus Music. Sí, señor, y le mandamos un abrazo gigante a Carlos, a Marce Scorca, a toda la gente de Aguata, de Icarus, que siga apostando a esto, mirá, los que muy pocos apuestan, y hay que valorarlo esto, acá está el disco físico. Es una maravilla, porque hay una actitud, desde la cabeza del sello, de apoyar a todas las bandas. Yo lo veo, yo estoy adentro del sello, por suerte, y veo toda esa generosidad que hay para con las bandas, de parte de Carlos, y de toda la gente que está ahí. Todo el equipo. Sí, sí, la verdad que es una maravilla. Y siempre le digo a la gente que nos escucha, que cuando va a los conciertos de Icarus, y está el kiosco de Icarus, está la tienda de Icarus, vayan porque hay discos, hay vinilos, hay remeras, hay gorras, hay de todas las bandas. Hay de todos y de todas las bandas, sí. Y la banda que tocan, y te cuento. Todo mágico, porque a la gente es como impactante ver el disco físico. Y ver todo armado ahí, aparte, con los chicos que tienen una onda impresionante para atenderte, para buscar el disco, para darte información incluso, ¿no? Es un equipazo. Es un equipazo. Y para Presto Vivache me parece que el 28 de marzo... Estamos con todo el 28. Estamos en group, sí, vos sabés que ya venimos, viste, venimos de liga, venimos con... Bueno, el 2023 tocaron. Bueno, sí, y vos sabés que te decía, en esta etapa nueva, que la podemos situar, Luisito, diríamos, con la entrada de Luciano Pérez Ginelli en guitarra en el 22, y a la proximidad se incorpora Brunela. Brunela. Brunela, lo que es increíble como canta. ¿Qué voz? Es espectacular. ¿Dónde la escuriste? Bueno, no, ya la conocíamos, era amigo, ella estuvo también, fue vocalista de Beto Vázquez. Yo la conocía con otro perfil, ¿no? Eso te iba a preguntar. Pero no, pero es súper versátil. Es súper versátil, se agotó enseguida. No, no, es una vocalista espectacular. Aprovecho para, bueno, aparte de mandarle un abrazo grande, para decir que el año pasado Brunela estuvo nominada entre las seis mejores vocalistas de metal progresiva del mundo. Del mundo. Mira qué noticia. Entre las seis del mundo estuvo. Casi nada. No de Argentina, nada. No, porque, lo cuento, porque con este disco tuvimos la suerte, con inmanencia, fuimos elegidas, presto y base, la mejor banda iberoamericana 2023 de metal progresiva. Sí, señor. Y el disco, el mejor disco. El mejor disco y el video, ¿no? Sí, también, sí. Sí, sí, hemos, así que bueno, te digo, esta formación ya arrancó y justo también arrancamos con algo realmente como una nota de color, porque ya apenas la incorporamos también un poco, muy prontamente, tomamos la decisión con Martín y con Luciano, porque se nos vino el show de Dream Theater en el Movistar Arena. Así que, sí, fue espectacular. No, no, aparte. Tres semanas y Brunella, realmente, el primer show de ella con nosotros fue con Dream Theater en el Movistar Arena. Pero, ¿sabes lo que impactó de ese show? Más allá del, bueno, Dream Theater, el Jalo ahí. Sí, 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 estuvo espectacular. Depresto, la gente, el respeto que tuvo al escuchar la banda. Sí, sí. Porque viste que a veces vas a otros conciertos donde los teloneros, es como que... No, no, pero viste que ya cuando llegamos empezaron a corearnos, ya nos hicieron sentir bien. Uno cuando va tocando, que busca el feedback con la gente, ya van mirando que te están prestando atención. Pero aparte tocar en el momento justo, porque no es que a veces vas a conciertos que la gente está entrando y vos estás tocando. Sí, 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 sí. Acá se respetó. Sí, la gente... Ya estaba. Sí, la gente vino a vernos. La gente en los conciertos internacionales va a ver a la banda principal. No, pero esta vez... Esta vez fueron... Estaba lleno. Sí, 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 estaba, estaba. Sí, aparte... Había clima. Nos aplaudieron en el medio de los temas. Mucha gente al final se paró. Después que se paren para la banda telonera, para nosotros es mucho. Pero lo que pasa es que, no lo digo de pedante, tocamos bárbaros. Son increíbles. Sí, sonó increíble. Sonó increíble. No, no, sonó increíble. Y aparte, creo que Presto tiene eso, que era lo que un poco hablaba fuera del micrófono con Marcelo, ¿no? Escuchás el disco, ¿sí? Lo vas a disfrutar. Sí, sí. Pero te voy a ver en vivo y te escucho igual. Sí, en vivo la banda. La banda reproduce, sí. Suena así. Está siempre esa, como se llama... Ese respeto. Sí, ese respeto y esa exigencia nuestra, ¿no? De sonar. Y aparte, a veces hay arreglos o cosas nuevas. Siempre viste que en los shows hay solos de bajo, de guitarra, batería, todo. Siempre hubo algún cover nuevo. Siempre le vamos... Sí, hubo alguna sorpresa que se manda, ¿no? Siempre hay. Siempre hacemos algo. Es como que siempre hay una aventura más de tocar, ¿no? De tocar esto que realmente es una aventura, tocarlo en vivo. Bueno, así que como te contaba, arrancamos ahí. Y después, acordate, Luis, que inmediatamente eso, ahí ya en diciembre pegamos con Europe en el Gran Rex, ¿me entendés? O sea, del Movistar a el Gran Rex. Claro, claro. Y ahora el 28 en Groove. Ahora estamos en Groove el 28. Con Riverside. El jueves, el jueves 28 de marzo, estamos en... Sí, es la primera vez que viene. Es una bandaza. La banda salió elegida... Sí. La banda salió elegida la mejor banda progresiva del año pasado. Yo digo que, a los que nos escuchan, busquen esa banda. Es espectacular la banda. Es una banda y también para verla en vivo. Es espectacular la banda. O sea que va a ser una noche. Sí, pueden conseguir los tickets, los pueden conseguir en Icarus Music. ¿Ya están en Icarus Music? Sí, ya están hace mucho. ¿Ya los pueden comprar? Sí, hace mucho que están ya. Sí. Así que hablan www.icarusmusicstore.com. Sí, señor. Y si no se comunican, se pueden comunicar también por algún inbox de presto de base, del Instagram. También en las redes de ustedes. Sí, se puede encontrar en la renault, que también hay entradas físicas y todo. Y por Instagram está Icarus también, lo podés encontrar ahí. Así que ya estamos ensayando para ese show. Tenemos por ahí, Omar, el video justamente para verlo y escucharlo. ¿Te parece? Le ponemos clima de presto y bache como si estamos ya llegando al 28 de marzo a Grup, ahí en la Avenida Santa Fe, Palermo y Sonano. Esta es la benediza. Ahí lo tenemos. Gracias. 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 Bache. Gracias. Y además, lo que decía por ahí fuera, el sonido que tiene la barba, ¿no? Sí. Hay un sonido que ya creo que son los años de trabajo, la búsqueda, especialmente tuya, Marcelo, que sos un poco el ideólogo de todo esto, el creador de Presto incluso, obviamente. Sí. Y el momento también de Presto, ¿no? Sí, sí. Con estos increíbles músicos que tenés. Sí, sí. La verdad que... Bueno, el video se encargó la gente de Christian Trevny con su equipo. Ajá. Ella tiene una experiencia y realmente un laburo increíble porque es un video de doce minutos. Es un corto. Claro, pero lo hiciste un día. Más de doce. Sí, sí. Pero bueno, pero realmente es una persona que tiene todo detallado, sabe perfectamente lo que va a hacer, lo que quiere. Hubo un trabajo, un feedback de ir charlando y realmente nosotros cuando vimos el video no lo podíamos creerlo bien. Y la dinámica que tiene que tener un video, la música nosotros creemos, porque yo siempre presto atención a eso, a que este viaje se sienta como un viaje con dinámica, ¿no? La dinámica no quiere decir que tenga que ser siempre rápido, sino que la dinámica vaya funcionando con sus distintos pesos, ¿no? Pero en el video realmente el laburo es increíble, el laburo es increíble. A nosotros nos encantó, cuando lo vimos no lo podíamos creer. Y el sistema de laburo, ¿no? Sí, el sistema de laburo, sí, sí. Fue bárbaro. Ahora te adelanto, porque ahora estamos haciendo un segundo corte de video, ¿eh? Porque ya estamos acá y te voy a pasar la novedad que todavía no salió, pero te la vas a tener, que el 18 de mayo, es sábado, vamos a estar en el Teatrito. Ah, bueno. Ya te paso la novedad a vos, que todavía... Presentando el disco. Vamos a estar de vuelta siguiendo presentando el disco y vamos a presentar, el año pasado presentamos este, el videoclip de la Denediza. Sí. Y ahora vamos a presentar otro, de otro tema, que se llama Pulsión de Muerte, que es el tema 3. Sí. Que la gente lo nombró mucho, nosotros lo tocamos en vivo y tuvimos una respuesta bárbara. Entonces estamos armando eso, eso también para... Con video. Con video también, así que vamos a presentar el video también. Pero el 18 de mayo el Teatrito. Ya estamos, sí, ya me aprovecho. Bueno. Tenés la novedad porque todavía en Ícaro. Bueno, lo tiramos así despacito porque primero tiene que ir el 28 a Gru. Sí, el 28 primero ahí en Gru. Te vuelvo a repetir. Ya venimos, viste, estamos como de liga. Esa es nuestro show internacional número 35, viste. Calcularle que el año pasado también tocamos con Lepros acá. Sí. Y tuvimos una mini gira en Chile también, donde la gente de, como siempre, Dicano Music, todo el apoyo de Dicano Music, y la gente de Chile, de Spider Producciones, también, que bueno, nos, nos, como se llama, nos, diríamos, ubicaron en el show con Haken, abriendo antes de Haken, y nos fue bárbaro. Tuvimos un show antes en un bar. Y por un público, qué bueno. Sí, sí, un público joven. La verdad que los recibieron, el público chileno, el público chileno, en general, yo sé por el tema del progresivo, que tiene un paladar especial, y la música progresiva en Chile, y la música y el público... Es muy especial. Sí, 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 debe ser de Latinoamérica, debe ser el uno, ¿eh? Porque además ellos... No sé si está entre México y ellos, pero yo calculo que los chilenos están en un progresivo, y aparte nos damos cuenta por el tema de las bandas, ¿no? Que van todas las bandas allá, y a veces acá, a veces creo que también puede ser por una cuestión económica, pero no vienen. O sea, van a Chile, pero no vienen. Y a veces, a veces no. Se quedan en el camino. Pero bueno, nos fue bárbaro ir con Haken, la tocamos en un lugar enorme, la pasamos bárbaro, y quedó la puerta abierta para volver, todas las... aparecimos como te decía. Eso es lo bueno, ¿no? Todas las encuestas de Chile ya mencionaron a la banda, como te decía. Marcelo, ¿cómo se prepara un show cuando vos vas a telonear a alguien, no? El 28, por ejemplo, en Riverside, ¿cómo elegís los temas? Porque Presto tiene... No hay mucho, tres son generalmente. No, tres o cuatro, ¿no? Tres, cuatro nunca. Bueno. O sea, el tema es que generalmente te dan media hora, entonces vos, Presto de Bache, metes tres temas ajustados. Ajá. Vos sabés que siempre fuimos respetuosos de los horarios, por eso, entre otras cuestiones también, por la parte creo que de la música, y después está nuestro comportamiento, nuestro respeto. Totalmente. Y por eso vale también que después te vuelvan a llamar, ¿no? Claro, sí, porque saben, como pasó siempre, que nunca hubo ningún problema con la banda, en general no hay con ninguna, y con Presto de Bache menos, ¿viste? Entonces, pero eso nosotros ya lo sabemos, porque viste que nosotros trabajamos con una secuencia atrás, que disparamos. Sí. Entonces sabemos el tiempo exacto. ¿Pero cómo elegís los tres temas? No, bueno, vamos viendo. Igual, Luis, hay algunos, o sea, la dictadura de las máquinas lo hacemos, porque siempre lo piden, es un clásico de Utopías. Sabés que Utopías es un álbum que ha sido elegido en la Rolling Stone entre los cuarenta discos de metal, que fue una sorpresa para nosotros. Esa fue inmensa, inmensa. O sea, vamos calcular que estamos hablando de que en ese grupo hay bandas realmente muy grandes, porque está Rata Blanca, está Hermética, está Biocho, está Malón, está Serpentor, está Orca, Estren Loco, está Letal, está Animal, o sea, son todas bandas muy grandes, ¿me entendés? Bueno, pero esto no puede faltar, porque en lo que es metal progresivo... No, metal progresivo yo creo, pero lo digo no porque uno tenga que estar solo, pero uno las cimas, uno las comparte, las comparte con gente que llega hasta ahí, no es para uno solo, pero en estos 30 años yo creo que la banda, y lo digo con el mayor respeto por todas las manos, hay un montón de bandas progresivas que me han gustado y que han quedado en el camino, y la banda estuvo siempre arriba, en la cima, compartiendo también con otros, a veces solos... Ahora, ¿por qué...? Esa es una pregunta, presto 30 años, pero 30 años de darle para adelante, ¿por qué se quedan en el camino las otras bandas? ¿Qué pasa? ¿Las otras bandas...? ¿El problema entre los integrantes? ¿Se cansan? Hay un montón, sí, hay un montón de factores, porque, ¿viste cómo son las dinámicas de grupo? Van cambiando, no solamente en la música, en todo orden... No, en la vida... Claro, las dinámicas de grupo son, y generalmente hay cambios, ¿no es cierto? Ajá... Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Y a veces, bueno, a veces uno se cansa, yo igual, yo también a veces me canso, pero a veces cuando uno se cansa tiene que descansar, y después continuar, nada más... Eso es, ahí está... O sea, una cosa que cuando uno está cansado no implica que uno tiene que abandonar, sino que, bueno, estás cansado, descansas... Sí, se quedan... Porque, hablando con bandas nuevas, el otro día no me acuerdo, que en una nota que hicimos acá me decían, no, lo que pasa es que nosotros nacimos, y paralelo a nosotros nacieron otras bandas... Claro, claro... Pero esas se quedaron en el camino... Claro, claro... No siguieron, nosotros seguimos... Yo te puedo asegurar, porque hemos tocado prácticamente con todas... Con todas, y en festivales, y en movidas... Sí, hemos tocado con todas, y realmente ha habido bandas, pero buenísimas, la otra vez hablaba con un chico que tenía una banda que a mí me encantaba, eran pibes jóvenes, y que yo les veía un futuro increíble, porque... Pero también, se digregaron, se pregunté, y se fueron por acá, y dan vueltas, y a veces es, a veces se hace difícil, viste, a veces hay que ver las circunstancias... Sí, y yo creo que es también la perseverancia, ¿no? No, seguro, pero para todas las cosas, quizás, diríamos en el caso de Presto, y yo que estoy siempre, diríamos, liderando, pero yo siempre digo, yo estoy liderando entre líderes, ¿no? A veces pasa eso, en Presto siempre pasó eso, liderando entre líderes, porque uno siempre está, o estuvo rodeado de una banda de cracks, de tipos realmente, tocar la música de Presto es para cracks, ¿viste? Hay que tocarla. Siempre, siempre tuve esa suerte de estar y de aprender de mis compañeros, entonces, yo te decía, quizás, estoy por tu pregunta, quizás, yo soy una persona que tengo mucha voluntad, entonces, creo que es el fuerte, Entonces, quizás, esa voluntad también la he trasladado para la banda, y eso también ha servido en la continuidad. Y después el otro tema es que, lo digo por mí en particular, que disfruto, sigo disfrutando de tocar los temas en el ensayo, también, ¿no? Entonces, claro, entonces yo estoy, por ejemplo, ahora, bueno, ahora está Luciano Persineider, que es mi hijo, que como digo siempre, es una cosa casual que sea mi hijo, y digo que sea casual porque cuando Agustín, que es el guitarrista original de la banda, que estuvo hasta el 2022, que tuvo que dar un paso al costado, problemas de salud y problemas muy serios personales, y él me recomendó y me dijo que el que tenía que tocar la guitarra era Luciano, si no hubiese sido mi hijo y se hubiese llamado otro, sería el guitarrista de la banda igual hoy, porque toca increíble los temas de Presto. Él tiene un plus, que bueno, que él ya los viene escuchando desde la panza los temas, ¿no? Claro, lo viene mamando desde siempre. Sí, porque mismo yo siempre cuento esta historia, el tercer álbum de Presto y Base, que se llama El enigma de la parábola, es una historia, yo soy excombatiente de Malvinas, y contaba una historia de la península de Canber, que se desprendía de las Malvinas y empezaba a girar, estaba basado en una historia de la balsa de piedra de Saramago, que lo que hace es desprender en la península ibérica, entonces más o menos tomé la historia de ahí, y en la foto se graficaba esa península con una panza, ¿no? Y el de la panza, el Luciano Correa, era la foto de la mamá con la panza en el 2004. Impresionante. Entonces esas son las cosas de la vida, las satisfacciones, ¿no? Entonces, bueno, estás a perseverancia, y siempre encuentro gente para aventurarnos a lo próximo que viene, y que también disfrutas de las aventuras anteriores de otros, de a veces no haber tocado el disco, pero disfrutas su manera, con su forma, de las aventuras anteriores, ¿no? Lo que pasa es que esas aventuras anteriores, hoy siguen intactas. Porque yo escucho los primeros discos de Presto, y los sigo disfrutando. Ha sobrepasado, sí. ¿No? Son temas, como siempre digo, cuando son temas eternos van a quedar. Sí, han sobrepasado siempre. Vos hablabas de 2112, para mí 2112 es una banda que yo hoy tengo el disco en casa, y lo pongo, y lo voy a seguir escuchando siempre. Sí, es espectacular. Bueno, y con Presto me pasa lo mismo. Sí, sí, sí. Son bandas que no, 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 primero que no son moda, y digo gracias a Dios que no son moda, y no son que las pasan las grandes radios todo el tiempo porque están con otros intereses. Claro, claro. Está claro eso. Bueno, pero acá hay música. Toda esta cosa, claro, pero siempre diferencio lo que es cuantitativo de lo cualitativo. Entonces, siempre, siempre, Presto, lo primero de todo va junto a lo cualitativo. No es que no nos ocupamos de que los shows haya gente, de que cada vez hay más oyentes. Uno se ocupa, pero lo principal es lo cualitativo, lo objetivo. Entonces, con lo que respecta a lo cualitativo, a la calidad de los discos, a los músicos que han tocado en la banda, y a dónde está ubicada la banda en estos 30 años, en todo lo que es el metal progresivo argentino, realmente nos sentimos de que ha tenido un logro muy grande, ¿me entendés? Y aparte de haber, y aparte como te decía, 35 shows, prácticamente tocamos con todas las bandas. Claro. Con Dream Theater, con Symphony X, con Lepro, con Pano Salvation, con Maltin, con Angra, con Anastema. Claro, con todo. Si me olvido de uno, no sé. No, no. Con Hacken tocamos. Con Hacken, claro. También, ¿me entendés? Esto con Soen también hemos tocado, de las últimas, ¿no? Pero también, creo que también hay un recambio generacional en el público. Sí, sí, sí. Yo voy a ver un show de presto y lo voy a contar con los de mi edad, un poco más chico, pero otros chicos que los están descubriendo ahora. Sí, sí. Hay mucha curiosidad, hay gente curiosa. ¿Eso? Sí, sí, sí. Hay muchos chicos curiosos. Y eso cuando estás arriba, ¿no te llama la atención de decir, esos pibes que por ahí tienen 20 años y están escuchando hoy esta música? Lo que pasa es que hay gente curiosa, mucha gente curiosa. Y hay gente que, bueno, que tiene un paladar. Pero se queda, se queda. Sí, 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 por suerte sí. Y que, bueno, están viniendo a los conciertos y están comprando los discos y siempre están consultando y preguntando cosas de cuándo tocamos y todo. Entonces eso obviamente, eso anima, ¿no? Siempre anima. Te da ganas para seguir. Sí, sí, anima. Totalmente. Igual, a ver, yo siempre las cosas, el arte es una cosa que uno lo hace para uno. Porque si bien, a ver, si bien, o sea, uno tiene en cuenta al oyente, el primer oyente es uno y es el que tiene que estar feliz, ¿me entendés? Claro, pero cuando es recíproco en el que te está escuchando. No, seguro. La satisfacción debe ser doble, ¿no? No, seguro, seguro. Claro que sí, porque uno está compartiendo una visión de algo. Viste, nosotros, uno en el arte tiene una visión paralela con respecto a cosas de la realidad o a cosas que uno puede fantasear. Y realmente el tema de que haya un feedback, de que alguien te escuche, ¿no? O básicamente de que una obra de arte, porque la idea es la interacción, ¿no? Que genere algún pensamiento, que genere alguna sensación, uno se tiene que sentir realmente satisfecho, ¿no? Ya lo creo, ya lo creo. Muy satisfecho. Entonces esa también es la idea de compartir con la gente, ¿no? ¿Tenemos ahí, Omar? ¿Lo preparamos y lo vemos? A ver. Presto Vivace, recordemos entonces, 28 de marzo. Sí. En Grub. Claro, esto es un video. Nemesis. Y fingía a los truentes fingidos. 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 Marcelo vos sos una persona que Está atrás del proyecto Está atrás, no es que le deja El sello ocupate Vos estás atrás de todo Sí, el tema es que el sello Bueno, hay gente La vez pasada cuando hicimos La presentación Del disco con el videoclip Que estuvo a cargo de Marcelo Ascorca Que estuvo increíble como siempre Organizó Para la prensa Que pasemos el video Preparó todo Un catering No, estuvo perfecto Yo la verdad tuve que faltar Bueno, ahora vas a venir al próximo Ya lo tenés Estábamos al tanto De tus cuestiones que lamentamos Entonces Bueno, pero ahora tenés el 18 de mayo No, claro Totalmente Estamos siempre, entonces el sello siempre está atento Uno propone A veces ellos también nos sugirieron Porque yo tenía una idea Y ellos nos sugirieron esa idea De que sea antes del show Y realmente fue acertado Sí Entonces, bueno Hay como un feedback Y siempre estamos charlando Estamos intercambiando opiniones Son muy abiertos Con muchas ideas Pero muy abiertos Entonces se puede trabajar Se puede trabajar Se puede trabajar bárbaro Y así están los logros Que por lo menos Que tienen las bandas Cuando estás en el sello A través del show Claro, y aparte Fíjate Bueno Creo que el martes que viene Vamos a poner La grilla de Icarus Con todo lo que trae Ah, bueno Hay un montón Que hay Ni hablar Para todo Para todos los gustos Para todos los gustos Para todos los gustos Marcelo, bueno Estamos terminando el programa La verdad que fue Un placer tenerte Vamos a repetir Antes de mayo Por favor Bueno, yo te vuelvo Te vuelvo a decir Lo que te dije El agradecido soy yo En nombre de la banda De Presto y Miguel Porque siempre estamos Sentimos tu apoyo Nos pone súper contentos Que disfrutes la música De Presto Como tanta gente Siempre que vengo acá Me encanta charlar con vos Siempre nos quedamos Cortísimos Pero bueno Pero Es lo que hay Hay que aprovecharlo Exacto Bueno Y yo Le quiero mandar Le quiero mandar Un saludo grande A mis compañeros Sí, por favor Sabés que está Martín A Brunela Que está Brunela Boloco Que en vos Que la está rompiendo Estuvo entre las seis A nivel mundial Ahí está Está Luciano Que la está rompiendo Vamos Luciano Está Martín de Paz Que ya hace nueve años Que está con el proyecto Y es otra de las personas Con la que me encanta tocar Porque está como yo Nos encanta tocar Los temas de Presto Él en la batería Los va tocando y cantando Que no es poco Como los toca Es una maravilla Es un fenómeno Así que bueno Aprovecho también Para mandarle un beso grande A como se llama A mi hijo Facundo A mi compañera Vicky Y bueno Y decirles que bueno El jueves 28 de marzo Vamos a estar abriendo A las 19 Se abren las puertas Sí, sí Ustedes estarán tocando 20, 20, 30 Sí, no sé Hay que estar atento Más o menos Entre las 20 y las 20 No lo sé justo Pero Me parece que Sí Entonces Y bueno Y después vamos a estar abriendo Yo nada más ni nada menos Que de Riverside Que es la primera vez que viene Groove cambió el sistema de sonido Está sonando increíble Está renovado Está increíble La van a pasar bien Sí Y volvemos a repetir Sí Va a estar seguramente El Kiojito de Icarus Va a estar Icarus La tienda de Icarus Va a estar toda la discografía De Presto A disposición Ahí está para comprar Vayan temprano Disfruten de todas las bandas Sí Disfruten de todo el momento Por ahora estamos nosotros Pero bueno No digo que vayan temprano Para ver la banda terronera Siempre Siempre La gente cuando La gente va No digo que No digo que no en los otros Pero en lo de Presto Sí, sí Siempre la gente va temprano Siempre decimos Y tenemos el apoyo Hay que ir cuando hay cuatro bandas Hay que ir a ver las cuatro bandas Que están antes también Así que bueno Estamos con todo eso Estamos preparando Videoclip nuevo Como te dije Disfrutando de toda De todo esto Como De todos estos galardones De este momento De haber sido elegido La mejor banda del 2023 En Iberoamérica Mejor video Y el mejor video Y el mejor disco Y la verdad Estamos disfrutando Este disco Realmente Nos está dando También un montón De satisfacciones Y esta formación Es increíble Es mágica En algún momento Marcelo Presto Europa Ya estamos planeando Nos está esperando Ya vamos ahí Porque es una banda para allá Ya vamos ahí Hemos disfrutado De estar con los amigos De Chile Que les mando un abrazo Pero allá van a ser Muy bien recibidos Sí, seguramente Porque disfrutan De estas bandas Seguro que sí Marcelo Unmensa gracias Gracias a ustedes A su disposición Hasta pronto Que tengas un gran año Igualmente para vos Nos vemos antes Obviamente Nos vamos a ver el 28 Y nos vamos a ver seguido Y también antes Que vengas de mayo Seguramente Que nos adelantaste Ya voy a venir antes seguro Por favor Claro A difundirlo Y con el bajo Ahí está Dale Enchufo y tocamos ¿Qué te parece? ¿Cómo que no? Gracias Marcelo Gracias a vos Ahí está Presto y bache Gracias Omar Cariaga En la dirección artística En la puesta Todo Gracias a Blanca En la producción Blanca gracias Nos encontramos el martes que viene A las 18 Rompiendo cadenas No te digo con quién Porque hay novedades Chau 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 Suscríbete y activá las notificaciones para recibir todos nuestros contenidos en YouTube. Todos nuestros contenidos, imagen y sonido en Spotify. Quien piensa y escribe una canción no solo pone la letra para decir o las notas para cantar. Abre también su corazón para contar el tiempo, el lugar y la historia de muchos. Ellos cuentan en canciones las penas y las alegrías, el amor y el sentir de nuestro país y su gente. Cuando escuchemos cada canción, pensemos que alguien hizo la letra, alguien hizo la música. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, Tupac Music. ¿Tomamos mate? Elegí yerba mate Don Omar, de sabor suave y súper rendidora. Carga tu mate de energía, Don Omar te acompaña todo el día. Ahora en TikTok, Tupac Music, mucho más que folclore. Escuela Taller de Música Rubén Ferrero. 35 años de experiencia. Enseñanza integral en historia, análisis, audio perceptiva y teoría musical. Piano, canto, bajo, guitarra, ensambles rítmicos, vocales e instrumentales. Exploramos el folclore, lo étnico, lo urbano, jazz, tango y fusión. Ingreso desde los 10 años, sin límite de edad. Estamos de lunes a viernes de 10 a 20 horas y los sábados de 10 a 13 en Biel 1272, Cava. Contáctanos al 15 56 40 26 28 o al 15 33 04 96 73 o ingresá a www.rubenferrero.com.ar Te esperamos. Seguinos en Instagram, estamos como Tupac Music OK. Ahora nuestro canal oficial en WhatsApp. Seguinos.